No necesito corazón, pasaste a mi lado Se va a llegar la tarde de nuestra pura vida La época del cine de oro mexicano es una etapa legendaria no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante Pero de todas las leyendas de esta gran época, sin duda, el que más destaca es Pedro Infante, el llamado ídolo de México Pedro Infante marcó un hito en la historia cinematográfica de México Convirtiéndose en el referente por excelencia en actuación, canto y humanidad Un actor, cantante y multi oficios altruista Que si bien tuvo una carrera inmensa y exitosa, no estuvo exento de altibajos Aún a pesar de su buen corazón y labores altruistas, la vida le jugó en contra varias veces Y muchas de las calamidades que representó en la pantalla grande, las tuvo que vivir en carne propia Y yéndose de este mundo, lo hizo de manera trágica, enlutando a toda su nación en la plenitud de su carrera O al menos, eso es lo que oficialmente se cree Pues para muchos, no murió en aquella fatídica ocasión ¿Qué sucedió realmente? Si bien es cierto que aún hasta la fecha, Pedro Infante vive en los corazones de los mexicanos ¿Vivió más allá de la tragedia? Este es un viaje en el que nos adentraremos en la vida y carrera de Pedro Infante ¿Quieres conocerlo? Entonces ven y te lo cuento ¡Comencemos! Pedro Infante Cruz nació en el puerto de Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa El 18 de noviembre de 1917 Fue hijo de Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda En su autismo, se le puso el nombre de José Pedro Infante Cruz Pero es conocido tan solo como Pedro Infante Desde muy joven aprendió el oficio de la carpintería Oficio que representaría muy bien años después Después de su muerte, se reveló que a los 18 años Se convirtió por primera vez en padre Al nacer su primera hija, Guadalupe Infante López Fruto de su relación con la que fue su primera novia formal, Guadalupe López Pero esto se mantuvo en secreto por décadas Y solo se dio a conocer una vez que él había partido de este mundo Posteriormente, inició una vida junto a María Luisa León Quien era 10 años mayor que él e influiría mucho en sus decisiones Cosa que a futuro le benefició María Luisa León se dio cuenta de que Pedro tenía dotes para cantar Puesto que Pedro Infante empezaba a ser conocido en su estado natal como cantante Consciente del potencial que tenía su pareja María Luisa León lo apoyó económicamente y se mudaron a la Ciudad de México En busca de oportunidades para potenciar el talento de Pedro Infante Estando ya en la Ciudad de México Pedro Infante y María Luisa León Contrajeron matrimonio el 19 de junio de 1939 A finales de la década de los años 30 Pedro ya era solicitado para cantar en la estación de radio XEV Se presentaba en el Teatro Colonial y en el Centro Nocturno Waikiki No se tiene certeza sobre cuál fue la primera canción que grabó Algunos opinan que fue El Soldado Razo el 19 de noviembre de 1943 Me voy de soldado razo, voy a ingresar a las pilas Bajo la disquera Discos Peerless Otros opinan que fue El Vals Mañana El cual no tuvo mucha relevancia a decir verdad Su debut como actor lo hizo como extra en la película En un burro tres baturros en 1939 A partir de allí empezó a obtener otros papeles en algunos filmes más Como actor secundario Pero su carrera como actor despegó gracias al director de cine Ismael Rodríguez Quien le ayudó a construir y consolidar su carrera artística Integrándolo a las películas que él dirigió Entre las que estuvieron Mexicanos al grito de guerra 1943 Escándalo de estrellas 1944 Cuando lloran los valientes 1945 Dos tipos de cuidado 1953 Entre otras Pedro Infante también participó en películas en serie Entre las que destacan la trilogía de Pepe el Toro Compuesta por las películas Nosotros los Pobres 1947 Ustedes los Ricos 1948 Y Pepe el Toro 1953 Otras películas que tuvieron una segunda parte fueron Los Tres García Y Vuelven los Tres García 1946 En las que dio vida al personaje de José Luis García Y compartió escenas con la gran Sara García La abuelita de México ATM a toda máquina Y que te ha dado esa mujer 1951 Donde dio vida al personaje del patrullero Pedro Chávez Pérez Actuando junto al gran Luis Aguilar Ahí viene Martín Corona Y el enamorado vuelve Martín Corona 1951 Donde interpretó al personaje de Martín Corona Al lado del legendario Eulalio González Piporro Con quien compartió más películas Otras películas icónicas fueron Dos tipos de cuidado 1952 Donde compartió escena con el gran actor y cantante Jorge Negrete Al interpretar a Pedro Malo Y Jorge Bueno respectivamente Los Tres Huastecos 1948 Donde Ismael Rodríguez logró una proeza fílmica Muy adelante a su época Al lograr que Pedro Infante Interpretara a tres personajes a la misma vez Los trillizos o triates Andrade Lorenzo, un bandido alcohólico Víctor, un capitán enamorado Y Juan de Dios, un sacerdote devoto En esta película compartió escena con grandes personajes Como Fernando Soto Mantequilla Blanca Estela Pavón E incluso hace una aparición como extra Irma Dorantes Quien en ese tiempo era un adolescente Y más tarde llegó a ser su esposa en la vida real Dos de sus películas más sobresalientes fueron The Sock 1956 Dirigida por Ismael Rodríguez Y con la cual ganó el premio Oso de Plata En el Festival Internacional de Cine de Berlín En la categoría a Mejor Actor Principal Y el premio Globo de Oro por Mejor Película Extranjera Y la película La Vida No Vale Nada 1958 Por la que ganó el premio Ariel Pedro Infante era conocido por ser fanático de la aviación Acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto Estaba registrado con el nombre de rol de Capitán Cruz A pesar de dicha experiencia Tuvo dos accidentes aéreos El primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa Donde al intentar despegar de una pista improvisada El avión no pudo ganar altura Y se fue de frente contra un cultivo de maíz De este accidente tan solo le quedó una pequeña cicatriz A la altura de la barbilla El segundo accidente fue cerca de Zitácuaro, Michoacán Esta vez las lesiones fueron más serias Y se le tuvo que implantar una placa de platino En parte del cráneo El 15 de abril de 1957 Pedro Infante despegó del aeropuerto de Mérida Acompañado del Capitán Víctor Midal A bordo del C-87 Libreator Express De fabricación estadounidense Matrícula X-A-K-U-N Perteneciente a la empresa Tamsa De la que era socio Este era un avión viejo Que había sido usado en la segunda guerra mundial Y ahora era usado como avión civil Y tenía problemas para mantenerse estable Si no se distribuía bien la carga Tras alcanzar los 200 metros de altura El avión se desplomó Entre las 7.30 y las 8 en punto horas En pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán El avión impactó boca abajo Lo que sugiere una pérdida total de control Y un probable corrimiento de la carga Debido a una estiva incorrecta El avión cayó en el patio del predio De la calle 54 Sur y 87 Donde hay un busto conmemorativo Sin embargo, su monumento se erigió En el cruce de la calle 62 y 91 A la que se le nombró Plaza Pedro Infante Anterior a ese accidente Pedro Infante había sufrido La pérdida de su compañera La tan querida Blanca Estela Pavón En 1949 Menos de 10 años después Pedro Infante perdería la vida De la misma manera Pedro Infante no solo era querido Por su gran voz y su talento en la pantalla Sino por su humanidad Y la gran persona que era Por ejemplo El día de Reyes El 6 de enero de cada año En México se acostumbra A dar regalos a los niños Ese día Se hacían largas filas De personas frente a su casa Esperando a que Pedro se levantara Para repartir a cada uno De sus admiradores Su respectivo regalo La muerte de Pedro Infante No solo enlutó al medio artístico Sino al país entero Fue sepultado en el icónico Panteón Jardín Donde también están sepultadas Otras figuras artísticas e históricas En medio de un funeral masivo Al que acudieron grandes compañeros actores Y un mar de público Que se dio cita Para despedir Al ídolo de México Gracias por acompañarnos En este viaje A través de la vida Y legado De Pedro Infante Si este video te gustó Te invitamos a que veas Este otro Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!